Trae una carrafica de tu buen raquí, que burrel yo paso siempre por aquí. Ahí deberemos sin mucho pensar, que todos mis tedes yo quiero olvidar. Hay de, hay de, hay de caive allí, trae, trae, trae Erraquí, trae, trae, trae Erraquí. Erraquí me sabe el coro consolar, mucho más hermoso el mundo a se topar. Erraquí me sabe del guenga desatar, con un raquí allí, me metto yo a cantar. Con un raquí allí, me metto yo a cantar. ¡Aide, hay de, hay de caive allí! Trae, trae, trae Erraquí, trae, trae, trae Erraquí. Erraquí me alegra, él me hace rígir, con dos raquí chiques me siento un gebir. Erraquí es sano, él me da calor, si está conmigo no sirve el doctor. Si está conmigo no sirve el doctor. ¡Aide, hay de, hay de caive allí! Trae, trae, trae Erraquí, trae, trae Erraquí. ¡Aide, beberemos sin mucho pensar! Que está mi suegra, él me hace olvidar. ¡Aide, apropita, bebe un buen carrar! Que por esta vez sé que voy a pagar. Que por esta vez sé que voy a pagar. ¡Aide, hay de, hay de caive allí! Trae, trae, trae Erraquí, trae, trae Erraquí.